A ver, Helio, asumo que tú eres consciente de que al haber sido abogado de Fujimori, un tipo tan absolutamente discutido, y ahora ser abogado de Andrés, ¿te genera también anticuerpos en la gente? ¿Tú has sentido eso en las calles? He tenido la oportunidad de tener muchas muestras de afecto de personas, pero también agresiones. En la avenida Bancai, como no recordar, existen también personas, vándalos yo diría, que buscan agredirte, y no comprendo eso, en verdad. Uno puede entender las posiciones con respecto a querer o no querer a una persona, pero la agresión yo creo que ya es un paso que va y bordea el delito como tal. Claro, porque a ver, Toledo, al cual yo considero hiperculpable, tiene un abogado, el doctor Su, que tiene todo el derecho del mundo a ser defendida, ha venido acá el día de hoy al programa de Milagro Leve, el hermano de Toledo, a contarnos unos cuentos alucinantes, pero ¿qué vas a hacer? Yo no puedo agarrar empellones, ni pegarle, ni llegar a esta barbaridad. Imagínate, la viarán. Claro, evidentemente, la democracia nos permite discutir cuántas veces hemos tenido la oportunidad. Yo he tenido la oportunidad, he sido entrevistado por tu persona por el caso del congresista Jontay, hemos discrepado en varios temas, pero siempre con respeto, sin agresión. Además, tú no eres este Cordero Jontay. Tú no eres, así de sencillo, el que cometió el delito no eres tú. Es parte de la situación como tal, pero se entiende y bueno, se respeta finalmente. Yo creo que es muestra finalmente de la parte y el quehacer de los abogados. No, además tiene que ver... Hace poco estuve tomando un café en la tiendecita blanca y estaba Cordero Jontay ahí. Yo no me he acercado a llanarlo, a gritarlo, estaría con su señora. Ojo, demostramos la inocencia en todo sentido del congresista Jontay, en todo sentido. Pero mira lo que le pasó al doctor Abanto. Mira la agresión tan cobarde que tuvo cerca de la avenida Bancae. Claro. O sea, esto es adaptado finalmente de llegar y pegar y golpear a un abogado. Ajá. No, espero que... Además, él es el abogado. Claro. Él es el que ha cometido el delito. Claro. Será pues el huayqui. Al huayqui si grita, en fin, es una autoridad, ¿no? Pero al abogado de él, a mí me parece que no hay que confundir, ¿no? La gente tiene derecho a ser defendida. Consigo contigo y... Ahora, si le sale bien y si no también, es un problema. Y nuestra labor es defender. Defendemos jurídicamente, defendemos también mediáticamente porque nuestros clientes también son mediáticos. Nos corresponde, como tal, esa tarea. Lo hacemos con mucho profesionalismo. En muchas oportunidades, en muchas oportunidades recibimos agresiones, pero bueno, es parte de la labor del día a día de los abogados. Está bien. ¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo va a resolver el doctor? ¿Por qué no lo subió el día? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto va a demorar? Tres días. ¿Tres días? ¿Ya les dijo que en tres días? Tres días. En tres días la sala penal tiene que resolver este caso. Para que quede claro, ¿es el jueves? ¿A qué hora te van a decir? Máximo el día viernes, porque el día de no contaría sería el día viernes como tal. ¿Viernes? Sí, la respuesta. ¿Y te van a notificar? Más aún porque estamos en el supuesto de reo en cárcel. Ya. ¿No? Es una notificación en la casilla y bueno, ya será de público conocimiento. ¿Y si le da la libertad, en cuánto tiempo sale? Llegaremos a tu programa el día lunes o martes, sin duda alguna. Ah, sería cojonudo que venga Andrés Hurtado. Pero me parece una tribuna importante, ¿no? Para que pueda dar la verdad, ¿no? Todas las tribunas son importantes. Uno no tiene que creerse el cuento. O sea, a ver, parte de la estupidez de Chibolín, porque si la estupidez fuera delito, estaría cadena perpetua, es creerse el cuento de la televisión, hermano. El cuento del rey, ¿no? Todas las tribunas son importantes. No hay periodista más importante que el otro, porque a la hora de hablar de la noticia, la noticia es más importante que cualquiera de nosotros. En buena hora, si quiere venir, que venga. Pero tiene que entender alguna vez en su vida que esto de la farandulización, de la política y la judicialización, se debe en parte a gente como él que no ha tomado en serio una... Coincido contigo, pero necesitamos una tribuna que nos permita dar a conocer muchos hechos, que es correcto la ciudadanía, conozca y lo va a pasar finalmente. Correcto. Elio, ha sido muy amable. Muchas gracias, Fili, por la gentileza, como siempre, y la oportunidad de estar el día de hoy. Gracias. Diez veces como tal. El día de hoy ha estado comedido y las he contado. Así que lo dejo con las chicas de Crónicas de Impacto como tal.